4 partidos, 4 victorias, 12 puntos y 14 goles a favor con un buen puñado de asistencias de un Gerard de Eulofeu, cada vez con más presencia entre los sub-21. Esta temporada el de Riud Arenas busca ese protagonismo en la Premier League tras desembarcar en el Everton durante el pasado verano. Después de unos meses en Inglaterra, Gerard debe adaptar su juego al estilo de la selección, lo que piensa que le enriquece como futbolista. Hay muchos jugadores buenos y empezando a entrar, trabajando día a día y disfrutando de la experiencia, que va a ser muy bonita. Experiencias como las que quiere vivir con la camiseta española. Tras disputar el Mundial Sub-20 en su horizonte aparecen un Europeo Sub-21, los Juegos Olímpicos de Río y el permanente reto de la absoluta, logros que se forjan día a día en campos tan complicados como el bosnio y el albanés estos días. No, yo creo que un buen jugador se adapta a cualquier campo y bueno, creo que si jugamos en nuestro fútbol y tocamos la pelota bien y todo sale bien, pues creo que no habrá problema y podemos conseguir los seis puntos. Ese es el reto para Eulofeu y los suyos, comenzando por el choque de este jueves en Zénica ante Bosnia-Herzegovina. ¡Gracias!